Ya se puede jugar el set 10 gente y obviamente va a traer toda una cartilla de una lista de unidades nuevas Tariq Tamkenchken, Lilia, Cassante, Olaf, Villasuo, Evelyn, Annie, Jinx, Korki y Nami Van a ser las unidades de costo 1 para costo 2 Panteongare, Gragas, Nyar, Jax, Afilios, Katarina, Kaisa, Kale, Twitch, Bardo, Senna, Serafine Seguimos con costo 3, Niko, Amumu, Seth, Mordekaiser, Riven, Echo, Samira, Lux, Lulu, Rubot, Jonemis, Fortune, Bex Las unidades épicas, las de costo 4, Thresh, Zack, Poppy, Blitzcrank, Ariel, Seth, Gaelin, Cartus, Twisted Fate, Ari, Diego, Akali Y la otra versión de Akali porque Akali según la música que esté sonando va a poder ser de True Damage o de KDA Finalmente las legendarias Y la OISIX, Lucian, Kain, Sona, Kiana, Jin y Yorick Entonces vamos a ir con las sinergias KDA va a hacer que nuestras unidades ganen estadísticas si están en los hexágonos iluminados Penta Kill van a ganar buffos por matar unidades rivales True Damage van a hacer daño verdadero si están sosteniendo ítems Disco va a invocar una bola de disco así como por ejemplo se podría invocar la estatua de Hades Va a ocupar un espacio en nuestro tablero y va a dar velocidad de ataque y curación a las unidades que empiecen alrededor suyo Heart Steel lo que va a hacer es no importa si ganamos o perdemos Vamos a ganar corazones y eso va a permitir que después de un par de rondas Podamos hacer un canjeo en base a la cantidad de corazones que hayamos acumulado Punk nos va a recompensar por re-rolear A medida que vayamos re-roleando nuestras unidades van a ir ganando estadísticas Y además el primer re-roleo de cada ronda nos va a costar tan solo 1 de oro 8-bit también será otra de las sinergias de canjeo Lo que necesitamos hacer es ir acumulando puntajes cada vez más altos como lo haríamos en un videojuego Para poder sacar la recompensa Country lo que va a hacer es que cuando nuestro equipo pierda vida va a invocar a Ecarimpte desde fuera del tablero Para asembrar el terror sobre nuestros rivales Y hasta ahí llegan las sinergias Vamos a encontrarnos con que Heart Steel justamente es una sinergia de canjeo Y acá lo que tenemos es que a medida que vayamos acumulando corazones Por ejemplo 20, 40, 60, 80 hasta 500 corazones Vamos a poder recibir algo de lo que estamos viendo acá como recompensas Lo mismo va a pasar con 8-bit A medida que juntemos mayor cantidad de recompensas Fíjense ahí a la derecha de todo después de los 2.000 corazones de Heart Steel Vamos a poder también tener las recompensas Ahora pasamos a los orígenes Emo va a hacer que las unidades que sean Emo tengan un costo reducido en sus habilidades Y cada vez que una unidad aliada muera gane mana EDM lo que hace es Tenemos 4 unidades de EDM Por ejemplo tenemos a Jax, a Zed, a Zack y Lux Por ejemplo vamos a elegir a Zack como nuestra unidad EDM Así como lo hacemos con el seleccionador de unidades dracónicas Todas nuestras unidades cuando lancen Su habilidad lo van a hacer normalmente Pero cada tanto tiempo van a lanzar la ulti La habilidad de la unidad que hayamos seleccionado Entonces todos van a saltar como Zack Si elegimos a Lux como nuestra unidad EDM Cada tanto tiempo todos van a lanzar la habilidad de Lux Y así con cada una de las unidades Jax lo que hace es que por cada una de nuestras sinergias no únicas Las sinergias únicas son las de las unidades legendarias Como por ejemplo Maestro de Jin Lo que hace es buffar a nuestro equipo Por ejemplo si tenemos Emo, EDM, Hyperpop activo Por ejemplo eso sí cuenta Pero si tenemos como les digo Algunas de las sinergias de las unidades legendarias Como sea ILBITS, Mixmaster, Maestro Eso no cuenta Volvamos para acá Y finalmente tenemos Hyperpop en esta parte Que lo que hace es que Cuando usan una habilidad Van a dar mana y velocidad de ataque A sus aliados más cercanos Seguimos con Gran Disparo Lo que hacen es ganar daño Y va incrementándose a medida que lancen habilidades Los Rezers simplemente van a ganar vida Y van a dar un poco más de vida al resto de los aliados Crowd Diver lo que hacen es que Cuando uno de los Crowd Diver muere Va a saltar hacia la línea trasera enemiga Y van a hacer daño y stun Los Dazzlers lo que hacen es que Cada vez que lanzan una habilidad de golpear a un rival Reducen el daño que hacen Y además van a aplicar mayor cantidad de daño sobre el tiempo Vamos a seguir mirando Tenemos a los Sentinelas Van a hacer una sinergia defensiva Que va a dar resistencia mágica y armadura Y vamos a seguir ahora Para la parte ofensiva Vamos a tener a los Edge Lords Que van a ganar velocidad de ataque Y cuando su objetivo baja la mitad de la vida Lo que hacen es ganar todavía más Vamos a tener a los Ejecutores Que lo que hacen es que sus habilidades Puedan realizar daño crítico Van a tener mayor posibilidad de daño crítico Y mayor daño crítico Crítico, crítico, crítico Vamos a tener a los Moshers Que van a ganar velocidad de ataque Y omnivampirismo Y va a ir aumentando A medida que vayan perdiendo vida Seguimos con los Spell Weavers Que le dan mayor poder de habilidad A nuestro equipo Y cada vez que lancen la habilidad También van a empezar a ganar más Los Guardianes Cada vez que pierdan vida Hasta llegar al 50% Van a poder dar a su aliado más cercano Los Superfans Lo que hacen es darle Ítems y estadísticas adicionales A nuestro Headliner Recordemos Headliner Es una mecánica que envuelve Lo que antes solían ser Los elegidos Los Chosen Rapid Fire Le da velocidad de ataque A todo nuestro equipo Y además van stackeando Cada vez que ataquen Ahora sí Llegamos los Headliners Son unidades que van a estar seleccionadas Van a estar enmarcadas En nuestra tienda Van a contar como 2 De la sinergia que tengan marcada Por ejemplo tenemos A este Twisted Fate Nos va a dar 2 discos en vez de 1 Nos podría llegar a dar 2 Dazzler En vez de 1 Si fuera un Twisted Fate Dazzler Y además van a venir De 2 estrellas Y además van a tener Estadísticas adicionales Acá están las tablas Que nos muestran Que es lo que pasa Si por ejemplo nos toca Un Olaf Headliner Va a tener 75 puntos de salud adicional 10 puntos de armadura Y 10 de resistencia mágica Si por ejemplo nos toca Una Dex Headliner Sin importar cual sea Va a venir con un 25% Adicional de poder de habilidad Y así sucesivamente Con todas las unidades Obviamente inclusive Llegando hasta las unidades De costo 5 Como estamos viendo En pantalla Otra cosa muy importante Es que Van a ir variando Las posibilidades de Headliners Dependiendo del nivel que estemos Acá se va a mostrar Por ejemplo A nivel 3 Vamos a tener un 100% De que solamente El Headliner que nos muestran Sea de costo 1 Ahora si por ejemplo Nos vamos a nivel 8 Tenemos un 70% De que sea de costo 3 O un 30% De que sea de costo 4 Para que los Headliners Recién empiecen a aparecer De costo 5 Vamos a tener Unos que uno Hasta el nivel 9 Y eso es algo Que también ha cambiado Ahora El nivel tope Alcanzable De forma normal Es 10 Y por medio de aumentos Va a ser nivel 11 Seguimos Vamos a encontrarnos Con que van a volver Los portales El asunto es que No van a ser El foco central No van a ser La mecánica central De este set Fíjense que Los aumentos En este set Simplemente Van a ser modificadores Pequeños Como por ejemplo El primer aumento Va a ser de oro El segundo aumento Va a ser de plata Etc Etc Nos dan un item más Un item de soporte Un item de oro Cosas por el estilo Pero no va a haber Nada que sea realmente Loco Algo que realmente Nos consuma mucho tiempo Al momento De elegirlos Porque La mecánica No es El foco Así que bueno Nos vamos a encontrar Con que hay muchos aumentos Nos vamos a encontrar Con que hay algunos aumentos De boqueados Nos vamos a encontrar Con que hay algunos aumentos Que se van a ir Ahora nos vamos a encontrar Con que La bolsa de unidades La cantidad de unidades Que hay por costo También va a ser Modificada Modificado Va a haber menos unidades En general Así que cuidado Con la cantidad de unidades Que hay entre todas las mesas Entre todas las bancas Etc Porque no va a funcionar Igual que antes Antes por ejemplo Podríamos llegar a sacar Una unidad de costo 4 al 3 Aunque estuvieran sosteniendo Tres copias Nuestros rivales Ahora En el momento en que estén Sosteniendo dos copias Ya significa automáticamente No vamos a poder sacar Nuestra unidad de costo 4 al 3 A menos que Tengamos un duplicador O cosas por el estilo Vamos a encontrarnos Obviamente que Como ahora es mucho más sencillo Tener mayor cantidad De unidades Por encima de la cuarta unidad Viva Pero igual que nos esté golpeando O que nosotros Estamos utilizando Para golpear Va a ser menos daño Y Vamos a encontrarnos Con otros cambios Pero definitivamente Estos son los más importantes Vamos a encontrarnos Con que El oro Que se necesita Para poder subir de nivel Va a ser inferior Va a cambiar Y también Van a cambiar Los porcentajes De roleo Antes por ejemplo Queríamos rolear Por unidades de costo 3 al nivel 7 Ahora lo vamos a tener Que hacer al 8 Por como Van a ir cambiando Los porcentajes En los cuales Las unidades Van a ir apareciendo Y la cantidad de oro Que necesitamos Para poder subir de nivel Vamos a encontrarnos Con nuevos ítems Como el bufo rojo El corazón este de acero Y sus versiones Radiantes Y también va a haber Ajustes para la besta Para la capa mercurial Para el bufo azul Y también para Otros ítems Que estamos viendo En pantalla Algunos de horn Algunos de soporte Y finalmente Como habrán visto Me fijé En lo que van a ser No Las recompensas Del pase Y el pase plus Eso ya lo tengo Visto en otro video Así que bueno Eso es lo que ya se puede hacer Esto es lo que ya se puede jugar Para el set 10 Y bueno Vamos a ver Cómo nos va con esto De tener más sets Por año Así que bueno Disfruten la musiquita Diviértanse Y veremos Qué tan lejos Se puede llegar Hablando de eso Antes que me olvide Cambio también El sistema De rankeo Porque vamos a tener Al igual que por ejemplo Wegrif El sistema Esmeralda En el medio Del rankeo Y el de emoteo Ahora va a ser Menor Y los reseteos Entre temporadas También van a ser Menores Así que listo Eso es todo Lo que hay que saber Para poder lanzarse Y jugar Este set 10 De Tramix Rumble De Tramix Rumble De Tramix Rumble